Le presentamos a... Al licenciado Santiago Pistone, psiquiatra y es un gusto charlar con él. Santiago, Rodolfo, Claudio, gracias como siempre por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. A ver Santiago, si me parece, no lo estamos escuchando en este momento a Santiago, pero ya acomodaremos las cuestiones para que eso ocurra. A ver, Santiago, vos nos estás escuchando ahí. Me parece que ahí él no nos escucha, pero no importa, ya lo vamos a acomodar. Ya lo vamos a acomodar, me parece que él no nos está escuchando. A ver Santi, ahora si tenemos contacto, ¿vos llegás a escucharnos? No. No. Pareciera que no. Pareciera que no. Pero sí tenemos varios mensajes que podemos ir comunicándonos. Exactamente, por acá nos están diciendo, en el campo, en la zona de La Pastora, dice Laguna Los Chajáes, bueno, no pueden levantar vuelo en la laguna por la helada. ¿Se congelaron los chajáes? No será mucho, pregunto. ¿Congelados los chajáes? ¿Qué más nos dicen, Rodolfo? Bien, buen día, dice Matecito, y trabajando al lado de Azucena, no heló mucho. Nos dice por acá Ari, gracias por los datos. Si no me equivoco, a ver, nos mandaba algo que tiene que ver, no sé si es la persona que puede estar trabajando en algún sector rural, precisamente por allí, por la zona de Azucena. Bien, yo sigo insistiendo, a ver si Santiago nos escucha o no nos escucha. ¿Ahora sí? Ahora estamos. Ahora pareciera que sí. Santiago Pistone de Ipsico, Instituto de Neurociencia. Santiago, te saludamos de nuevo formalmente. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto es escucharte, viste, cuando la cosa primero falla y después estás ahí atento a ver qué pasa. Pero bueno, son las conexiones. Es la tecnología. Tecnología y pandemia, las dos cosas, porque si no tendrías que estar acá. Vamos a hacer algún capítulo en algún momento de tecnología y pandemia, que hay mucho para escribir de acá para adelante. Totalmente. Vos sabés que hace un ratito, antes de presentarte, hablábamos de cómo, a ver, la vida misma y en particular el tema de la pandemia, ha hecho que haya cosas que en la cabeza estén de manera recurrente, dando vuelta, y vienen, y vienen, y vienen, y vienen. Pero, Santiago, sabemos que casi tiene la, no sé si la solución, pero sí nos puede enseñar un poco más a que esos pensamientos no nos taladren la cabeza. Sí, no sé si la solución, uno puede sugerir lo que dicen las investigaciones y la ciencia que ha colaborado para que la gente tenga como habilidades para mejorar pensamientos y emociones. Sí, lo que uno tiene que tener en cuenta, básicamente, para resumir, es que todos venimos al mundo con el mismo cerebro, ¿sí? Dios nos dio el mismo cerebro a todos con los mismos mecanismos de afrontamiento y después tenemos como vulnerabilidades personales. Uno tiene que aprender a generar habilidades, que muchas veces no las sabemos porque no las enseñaron, y uno hace intuitivamente cosas que no funcionan, básicamente. A mí me parece que es importante que todos entendamos que el cerebro, para explicarlo así brevemente, tiene tres áreas. Un área que está activada ahora, que es el área de amenaza, por eso nos sentimos mal, ansiosos, tristes, preocupados. Un área de logro, que es lo que hacemos para tratar de calmarnos. Y un área que es desconocida para pacientes y población normal, que es el área de calma. Nosotros tenemos que aprender a tener habilidades para calmarnos, ¿sí? Y calmarnos de manera efectiva. Bien, y en este sentido, hay técnicas, sé que están por arrancar un taller de Mindfulness. ¿Por qué no nos explicás qué es esto? ¿Para qué sirve? Y después nos das algunos tips, por supuesto. Bueno, Mindfulness es una, dentro de un paquete de habilidades para poder regular el ánimo, básicamente. Donde lo que nos va a plantear como premisa es entrenar nuestra atención psíquica. Nosotros tenemos una atención, ¿sí? Que cuando tenemos una emoción, en lugar de estar focalizada en el mundo externo, que es donde nos importa, está focalizado en las experiencias internas, que son emociones y pensamientos. Mindfulness es una herramienta para poder regular la emoción mediante la focalización de la atención. Y como uno siempre va a decir, Mindfulness es una herramienta fácil de entender, fácil de aplicar, pero lo que necesitamos es práctica. Siempre los seres humanos pensamos que las cosas que nos sirven son fáciles de hacer, de adquirir. Que vas a ir al psicólogo una vez, o vas a respirar cuatro veces y te va a quedar como en tu repertorio de conducta. Y las cosas que valen la pena tenés que persistirlas en el tiempo. ¿Y cómo se logra justamente esa práctica? ¿Cuáles son las herramientas que hay para encaminar justamente esta técnica? Una de las cosas que me parece importante, más allá de Mindfulness, es darnos cuenta que nos estamos preocupando. Eso es central. Para que vos puedas dejar de hacer algo que no funciona, por ejemplo, preocuparte de manera excesiva, lo primero que tenés que notar es que te estás preocupando. Mucha gente no se da cuenta que se está preocupando. Cuando es como que la atención queda secuestrada. Te pongo un ejemplo muy frecuente. Está alguien con la familia mirando una película y le están hablando, o se perdió la película, no sabe de qué están hablando, terminó, te pasan los subtítulos, o me pasan todos los integrantes de la película, y ni lo registraste. Ahí es porque tu mente está secuestrada por pensamientos, básicamente. Uno tiene que estar atento a cuando tu mente se te va para otro lugar. Eso es como el primer movimiento para poder aprender a desconectarte, que es darte cuenta que te fuiste. A ver, Santiago, mi mente está todo el tiempo invadida por pensamientos. Represento en este comentario a mucha gente. Y no me doy cuenta, es verdad, ¿cuándo me doy cuenta que efectivamente eso está ocurriendo? Bueno, tu mente, donde yo también porque soy humano estoy invadiendo, invadido siempre con pensamientos, Rodolfo, todo el mundo está invadido por pensamientos. Hace un tiempo hicieron una investigación de la cantidad de pensamientos que teníamos. Son un montón, no son ni 10 pensamientos ni 50, son miles y miles de pensamientos en el día. La mayoría son repetitivos y son negativos, básicamente. El tema es darnos cuenta de que estamos teniendo pensamientos que no son útiles. El tema es, un pensamiento puede colaborarte, pero muchos no son útiles. Es darte cuenta que te estás distrayendo y hacer una intervención. Por ejemplo, focalizar en lo que estás haciendo ahora, en el trabajo, en la computadora, en hablar conmigo. Eso es una técnica, eso es un entrenamiento. Traer tu atención a lo que estás haciendo en este momento. Por ejemplo, estamos charlando. Por ejemplo, Rodolfo ahora capaz que estamos charlando y su mente se fue para otro lado. El darse cuenta que no está escuchando la conversación y volver a escucharnos. ¿Qué pensabas, Rodolfo? A ver, yo pensaba en que hay veces que se toma como una virtud que se pueda pensar o hacer varias cosas a la vez. A ver, ¿no? Sí. Bueno, ahí, si Rodolfo estaba pensando en eso, o no estaba atento, Rodolfo, ahí tenés un ejemplo de cómo se distrae rápido la atención. Porque la mente estaba yendo más adelante y para estar atento tendría que estar escuchándonos. Correcto. Así estamos todo el tiempo. Esa es una realidad. Ahora, como bien dice Rodolfo, y atento al pensamiento que a él le venía mientras vos hablabas, esta cuestión de hacer cosas y a su vez ir pensando lo que viene. Es bueno, es malo, ¿cuánto nos estresa? Bueno, para mí es malo a largo plazo. Si lo hacemos un ratito, diez minutos, nos puede colaborar porque estaríamos resolviendo una cosa para sacarnos de encima un par de problemas. Pero es una forma de funcionar. Uno, bueno, hace muchos años que estamos viendo lo que es multitasking. Y el multitasking le sirve a la sociedad que tenemos, que es una sociedad moderna, consumista, del rendimiento. Pero nuestro organismo, nuestra mente no es saludable, no estaríamos generando bienestar, básicamente. Y uno siempre pone el ejemplo de cómo funciona una computadora. Vos podés tener la mejor computadora de todas, esa finita de Mac que sacó hace poco. Y si vos tenés mucha ventanita abierta, videos, temas, la computadora va a estar lenta y se va a empezar a calentar. Bueno, es una metáfora del cerebro, aunque no funciona 100% como una computadora. Pero lo que tenemos que lograr es estar haciendo una cosa a la vez. Qué gran desafío, qué gran desafío. Y otra cosa, Santiago, estamos hablando con el licenciado Santiago Pistone. Forma parte del staff de Ipsico, Instituto de Neurociencias. El cerebro constantemente nos está diciendo cosas. ¿Qué porcentaje, te hago una pregunta complicada, qué porcentaje de las cosas que nos dice nuestro cerebro son verdad? Bueno, yo vuelvo con lo que para mí es importante. O sea, vos tenés el cerebro, que es el órgano, y tenés la mente. Yo trabajo en la mente, pero impacta en el cerebro. Yo siempre voy a decir lo mismo. La mente está todo el tiempo tirándonos pensamientos, tirándonos ideas, tirándonos consejos, diciéndonos que nos va a pasar algo. Porque el cerebro siempre está como diseñado para la amenaza. Es un cerebro ansioso el humano. El tema es poder discriminar si lo que te tira a tu cerebro es útil o no es útil para resolver el problema que tenés enfrente. Generalmente, muchas cosas que nos dice nuestra mente no son útiles. Y acá ese gran desafío de nosotros es darnos cuenta, discriminar en ese momento. Si lo que me dice mi cerebro me colabora o me mete en problemas. Generalmente nos mete en problemas lo que nos dice nuestro cerebro sin que nosotros podamos hacer una pausa y evaluar las consecuencias de nuestra conducta. Correcto. ¿Qué desafío, no? De evaluar y de saber si lo que nos está diciendo nos sirve o no nos sirve. Perdón, no quiero invadir, Rodolfo, toda la charla. Bueno, ¿cómo hacemos para acomodarlo justamente a este cerebro, a estos pensamientos? ¿Concretamente el taller que nos propone, cómo se instrumenta, cómo puedo hacer para participar eventualmente? Sí, bueno, nosotros hacemos hace muchos años Mindfulness porque nos parece una herramienta muy valiosa. Ahora la rediseñamos por todo lo que es el COVID, la pandemia. Pero generalmente lo que nosotros hacemos son talleres de cuatro semanas, ocho semanas. También hay modalidades online. Solo que también me parece interesante con la pregunta esta es que tenemos que tener mucho cuidado porque yo nunca vi tantas ofertas en el mercado de herramientas, ¿cómo puedo decir? Es decir, pseudocientíficas y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas en el mercado que nos puede hacer mal que son ya diatrogénicas. ¿Qué son qué, perdón, perdón? ¿Son qué? Diatrogénicas. En lugar de hacer bien, te hacen mal, básicamente. Bien. Qué manera elegante de lo que en mi barrio le dicen chantas. Hay mucho chantas dando bueno. Bueno, esa es una forma más sofisticada. Yo no puedo decir porque, a ver, yo personalmente considero que todas las personas tienen buena intención cuando ofrecen cosas. Pero bueno, algunas cosas no funcionan y para, por ejemplo, lo que nosotros nos dedicamos principalmente, que son trastornos emocionales, en algunas producen un efecto contrario. Claro. Santiago, este taller que lo hacen ustedes desde hace tantos años, ¿qué beneficio trae? Ahora va a ser un taller online. ¿Qué beneficios trae? ¿En qué nos ayuda? Los beneficios van desde generar mayores niveles de bienestar, que es lo que uno busca, lo que Mindfulness busca. Mindfulness busca bienestar, o sea, es que la gente tenga unas condiciones de vida operativas. No, no buscamos felicidad porque la felicidad es algo efímero. Lo que buscamos es que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Y entonces las cosas tienen un montón de beneficios a nivel orgánico. Desde mejorar lo que serían el estrés, la presión arterial, también sirve para el manejo de peso. Bueno, uno ve que con la pandemia la gente se ha volcado el alimento y la bebida como una forma de regulación emocional. Si uno hablara con alguna nutricionista, no sé cuáles serán las estadísticas de ellos, pero han aumentado mucho de peso, o han aumentado de peso. ¿Por qué? Porque comer es una conducta para tranquilizarnos. Efectiva, pero a largo plazo nos mete en problemas. Bien, así que veo, digamos, múltiples beneficios desde ese punto de vista. Y esto de parar la mente, ¿no? No sé si es el término adecuado, si es parar la mente, dejar que podamos tranquilizarnos y hacer una sola cosa a la vez en la cabeza, me parece que nos puede venir muy bien. Sí, a mí me parece que, bueno, cognitivo-conductual siempre se ha caracterizado por dar herramientas a los pacientes, a la gente. Yo creo que el mecanismo que más estamos usando todos, donde yo me incluyo porque soy humano, porque lo tengo, son las preocupaciones. Lo que uno tiene que tratar de decirle a la gente es que preocuparse es normal, que tenemos que aprender a desengancharnos porque nos cae mucho sufrimiento. Las preocupaciones son inútiles, no tienen un nivel de operatividad, básicamente, pero nos preocupamos. Es como andar todo el tiempo con paraguas sin que llueva. O sea, sacar el paraguas cuando llueva, básicamente. Correcto. Me quedo pensando, cada vez que hablo con Santiago, me quedo pensando en esto, ¿no? Cómo a veces tenemos un problema y ese problema no lo podemos sacar de la cabeza. Vos decís que ese problema, porque uno piensa, si lo tengo en la cabeza probablemente le encuentre la solución, le busque la respuesta. Pero en la mayoría de los casos no ocurre eso, no es beneficioso. Cuando ese razonamiento que vos tenés, porque sos humano, lo tenés, lo tenemos todos, entonces consideramos que preocuparnos nos acerca a resolver el problema. En realidad nos genera mucho más estrés. Vos tenés que ver, si el problema lo podés resolver ahora, hacía una conducta para resolverlo. Llamá por teléfono y sacá un turno. Si no lo podés resolver, por ejemplo, tenés que viajar a Buenos Aires a visitar a tu mamá, ¿sí? Tenés que aprender a bancarte la incertidumbre, que es el síntoma cardinal de todos los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la preocupación. Intolerancia a la incertidumbre. Tenés que aprender a bancártela. Y yo siempre voy a decir que para mí, como intervención, decirte a forma de mantra, cuando empezás a preocuparte, tengo que aceptar la incertidumbre, repetírtelo muchas veces, lo que hace es bloquear las preocupaciones. Así que uno le puede sugerir a la gente que si tiene una preocupación recurrente, en lugar de pensar cómo solucionarla, diga, tengo que aceptar la incertidumbre o tengo que aceptar que no puedo ver a mi mamá, y se lo repiten un rato, uno o dos minutos, hasta que se sienten más tranquilos. ¿El cerebro se lo cree? El cerebro aprende. Si las neurociencias han hecho un hito muy valioso, es que nuestro cerebro puede modificarse. No a veces con las expectativas que tienen los pacientes, de que piensan que el cerebro en pocas sesiones va a ser otro cerebro. Pero el cerebro aprende, por supuesto. Esto hay que practicar, básicamente. Por último, vamos a inscribirnos en el curso. Guardanos, por favor, por lo menos un par de lugares. ¿Cómo hacemos para inscribirnos en el curso, Santiago? Que llamen a Ipsico. Bien. Ahí las chicas les dan información del taller. Ahora vamos a dar todos los datos para comunicarse con Ipsico. Gracias, Santiago. Muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. De nada. Y bueno, intentemos, cuando nos preocupamos, hacer una intervención que sea útil. Muy buen consejo. Abrazo grande. Gracias a vos. El licenciado San... Adiós, saludos. Gracias. San Diego Pistone, forma parte del staff de Ipsico. Él es psicólogo. Bueno, y en este momento está lanzando, están lanzando una nueva edición, en este caso vía online, vía web, del curso que vienen hace muchos años dando aquí sobre mindfulness. Esto de centrarse en el presente y no andar dando vuelta con la cabeza, generándonos más problemas. Exactamente, y hablamos justamente de un lugar como es el Instituto Ipsico, con una trayectoria realmente muy importante, 20 años de trayectoria intachable aquí en la ciudad de Tandil. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897. Gracias. Gracias. Gracias.